Sergio Massa, Ministro de Economía y además precandidato presidencial, recorrió la planta de Ford y estuvo dialogando con los trabajadores. En uno de los párrafos, aseguró que el gobierno fue el que bajó el impuesto a las ganancias sin prometerlo. Compartió una charla sobre la situación del sector automotriz que tuvo el mejor primer semestre desde 2014. La planta de Ford en Pacheco fue totalmente transformada incorporando tecnologías y procesos de manufactura 4.0. El titular de Hacienda recorrió la planta de montaje, observó el trabajo de los operarios, conoció de primera mano algunos detalles técnicos para luego sentarse a conversar sobre la importancia de generar valor agregado en la producción y repasar la actualidad de los trabajadores del sector que atraviesa un momento de crecimiento. En este sentido, el Ministro afirmó, somos los que bajamos el impuesto a las ganancias sin prometerlo. Según el último informe de ADEFA, la Asociación de Fábricas de Automotores, el primer semestre del año cerró con una suba del 21,4% interanual para el sector. En el acumulado de los primeros seis meses del año, se exportaron 152.000 unidades, un 8,5% más respecto de lo que se envió a diversos mercados entre enero y junio de 2022. Teniendo en cuenta los primeros seis meses del año 2023, las ventas a los concesionarios fueron de 206.000 unidades, un aumento del 14% con respecto al primer semestre del año pasado, según la entidad. El desempeño de la industria automotriz se da en un contexto de expansión del último empleo industrial registrado que alcanzó el nivel más alto en los últimos cinco años.